De forma cordial y ordenada, en Otompe Blanco se realizó el primer acercamiento formal entre la Comisión de Transición de la Actual Administración 2016-2018 y el Comité de la Administración Entrante 2018-2021 para la entrega-recepción que se llevó a cabo en la Sala de Cabildos Mariano Ángulo Basto, con el objetivo de iniciar con los trabajos protocolarios de la entrega-recepción del Honorable Ayuntamiento Capitalino. La comisión designada encabezada por la tesorera municipal Verónica del Pilar Zabala Pérez se reunió con el Comité de Transición para acordar las líneas de comunicación y trabajo durante este proceso. En dicha reunión, los integrantes de la actual administración se presentaron y detallaron cuántas áreas o coordinaciones tienen a su cargo. Por su parte, también se presentaron cada uno de los integrantes que conforman el Comité de Transición. En este sentido, se acordó entre ambas partes realizar reuniones de manera particular entre homologados y agilizar el proceso de acuerdo con las agendas de trabajo de cada dirección.